si bien todos hemos visto cuentos de la cripta con el famoso guardián de la cripta pues esta vez te traigo 10 capítulos que no debes perderte de esta famosa serie de los 90 y que son mis favoritos así que pongan atención a la cuenta regresiva y no se pierdan estos terroríficos capítulos que les sugiero de cuentos de la cripta pasen una buena noche de terror y diviértanse con sus amigos número 10 este capítulo llamado el cambio se trata de un viejo millonario que está enamorado de una joven singularmente hermosa la cual es mucho menor que él pero él sin dudarlo hará de todo para poder conquistarla incluso pasarán por su mente someterse a las ideas más locas lo que él no sabe es que no debe perder la cabeza por amor porque esto le traerá graves consecuencias logrará conquistar el amor de esta joven averígüenlo viendo este singular capítulo número 9 en este capítulo llamado el vampiro reticente muchos litros de sangre se han ido perdiendo de un hospital en el que trabaja un misterioso guardia de seguridad del cual está enamorada una de las enfermeras quien al seguirlo se meterá en graves aprietos por descubrir que hay muchos secretos que esconde quien se ha estado robando todos estos litros que se ha de sangre logrará averiguarse toda la verdad no se pierdan esta comedia de humor negro protagonizada por michael mcdowell el actor de la naranja mecánica número 8 en este capítulo llamado que se está cocinando una pareja de esposos desea mejorar las ventas de su restaurante para esto conseguirán un nuevo socio el cual les propondrá cambiar de rubro creando nuevos platillos que volverán locos a los comensales del pueblo cuál será el ingrediente secreto de estos adictivos platillos averigüemos lo conociendo esta macabra receta número 7 este capítulo llamado curso maldito se trata de que al estudiante más inteligente su compañero de clase le ha pedido ayuda para levantar sus calificaciones y que le enseña acerca de los misterios de la cultura egipcia lo que ella no sabe es que aceptar esto le traerá graves problemas pues este joven y su maestro de desean ofrendarla como sacrificio logrará ella salvarse no se pierdan este tenebroso capítulo de cuentos de la cripta y vean si su inteligencia le salvará la vida número 6 en este capítulo llamado bella como un pecado una joven llamada silvia quien trabaja en las calles ofreciendo su compañía decide cambiar su vida en un instante y ser parte de la clase alta y enamorar a un joven multimillonario para lograrlo le sacará provecho a su belleza vendiéndola a un extraño comprador logrará ella conquistar la vida que cree merecer no se pierdan este capítulo lleno de avaricia muerte y belleza número 5 en este capítulo llamado fiesta sorpresa un joven que acaba de perder a su padre va en busca de una vieja granja que ha heredado y que pertenecía a su familia los wells al hospedarse en el pueblo le comentan que hay personas en su granja lo cual enfurece al joven y decide ir a ver qué sucede al llegar se llevará una gran sorpresa logrará averiguar quiénes son aquellas personas y cuál es el misterio que envuelve aquella granja sin duda un capítulo lleno de sucesos extraños y muerte número 4 en este capítulo llamado sólo corazones solitarios un hombre cazafortunas va a una agencia de citas donde busca mujeres mayores que tengan el dinero que él necesita para llenar su pobre cuenta bancaria para lograrlo las hace sentirse amadas casándose con ellas y haciéndoles creer que es el hombre de sus vidas lo que él no sabe es que el matrimonio es para toda la vida o muerte él se saldrá con la suya o le darán una lección que nunca olvidará no te pierdas este capítulo y descúbrelo número 3 en este capítulo llamado belleza en reposo una ambiciosa modelo que se niega a envejecer le quita a su compañera de cuarto la oportunidad de postular a un singular concurso de belleza y para ganar utilizará todas sus artimañas para deshacerse de sus rivales lo que ella no sabe es que para que ella gane tendrá que dejarlo todo en ese concurso pues su vida estará en juego logrará ella ganar el primer lugar de aquel concurso de belleza o no llegarán a apreciar su belleza natural no se pierdan el desenlace de este terrorífico capítulo número 2 en este capítulo llamado amado hasta la muerte un joven escritor encuentra a su moza de carne y hueso quien es una famosa actriz que vive en su mismo edificio y de la cual se enamora perdidamente sin que ella le haga mucho caso pero el dueño de los departamentos que lo ve todo le ofrece una poderosa sustancia que hará que esta actriz se vuelva loca de amor por él lo que él no sabe es que aceptar esta ayuda le traerá muchos dolores de cabeza pues este loco y obsesivo amor será muy asfixiante para él pues no sabe cómo hacer que ella lo deje de querer cómo se deshará este joven de su musa no dejes de ver este capítulo lleno de pasión misterio y muerte número 1 este capítulo llamado la casa del terror se trata de tres jóvenes aspirantes que desean ingresar a una casa universitaria llamada gamma delta omega y para esto tendrán que pasar por diversas pruebas que los harán dignos de entrar a esta a esta iniciación se les unirá otra casa de chicas llamada delta omega alfa las cuales están buscando una casa hermana para organizar diversos eventos sociales y donde la bellísima mona es invitada por les whitton al ritual final de estos jóvenes a una casa abandonada que estará llena de sorpresas desagradables y que matarán del susto a todos los que entren en ella pues esconde un gran misterio lograrán salir vivos y descubrir cuál es el secreto que esconde esta casa del terror no se pierdan este capítulo de cuentos de la cripta y este fue nuestro top 10 y díganme cuál fue su historia favorita de cuentos de la cripta ya saben suscríbanse no se pierdan y estén conectados